Y vamos de nuevo, una más, y que porrucha no quede ¿De dónde llegó ese virus? Que nos desgració la vida Platicaban dos amigos en la tienda de la esquina Estábamos tan a gusto, y hoy ya no tenemos calma Y si seguimos así, nos va a llevar la fregada Fíjate que no, fíjate que no A mí no me vio en la torre, ese virus me enseñó Fíjate que no, fíjate que no Hoy al fin me he dado cuenta, lo bendecido que soy La mera verdad no extraño, el viajar en adiós Lo digo con mucho orgullo, ahora viajo en conexión Hay tanto que agradecer, soy bendecido por Dios Tengo tres grandes tesoros, salud, familia y amor Fíjate que no, fíjate que no A mí no me vio en la torre, ese virus me enseñó Fíjate que no, fíjate que no Hoy al fin me he dado cuenta, lo bendecido que soy Y un abrazo a mis vecinos de Poza Rica Paseándome por la casa, me topé con un cristiano La cotorreamos un rato y resultó ser mi hermano Al mal tiempo buena cara, no hay mal que por bien no venga Mientras estemos unidos, no hay virus que nos detenga Fíjate que no, fíjate que no A mí no me dio en la torre, ese virus me enseñó Fíjate que no, fíjate que no Hoy al fin me he dado cuenta, lo bendecido que soy Y un abrazo a mis paisanos de Zacatlán, Chignahuapan, Jicotepec, Guauchinango, Necaxa, La Ceiba, María Andrea, Apapantilla, Piedras Negras, La Uno, Tumbadero, San José y mi bendito Agua Fría Fíjate que no, fíjate que no A mí no me vio en la torre, ese virus me enseñó Fíjate que no, fíjate que no Hoy al fin me he dado cuenta, lo bendecido que soy Ya me voy a despedir, ahí les dejo mi canción Lo que les vine a cantar, me nació del corazón Unidos somos más fuertes, todo será mejor que antes Peores cosas han pasado Y hemos salido adelante Ahí quedó